Música Me pasaba rogándole María que formaba parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me vine a robarle un beso a la María pensando Lo que se enojaría y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que camas, que camas, que camas Ella ven y sale cargada María, no te lo querías, te andamos, nacemos, námosla Pero ella se hacía el camino Que en tu corazón, corazón, corazón y que algún día No te lo querías María, no te lo querías, te andabas, nacemos, námosla Pero ella se hacía el camino Que en tu corazón, corazón, corazón y que algún día Que en tu corazón, corazón y que algún día Que en tu corazón, corazón y que algún día